Tú los escribes y te voy a delatar en frente de toda la escuela. Ay, mira, Giovanni, en primera, yo no tengo nada que ver. Aparte, oye, no es mi culpa que tengas del héroe de persecución. No juegues conmigo. Suelta. Ah, y para la próxima, no seas tan estúpida. Óyeme, ¿por qué te metes en mi cuarto, Giovanni? Te mandó el provinciano, ¿verdad? No, no. Ay, no, ¿sabes qué? No me expliques nada. Yo me las voy a arreglar con ese animal. Sí, salvo. Sí, salvo porque va a pensar que trabaja para acoso. Fíjate que es tan, no sé, tan apasionante cuando se enoja así como... Imagínate que me estoy enamorada. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y él lo abraza. Uno de los becados, ¿a qué juegas? Uno de los becados, ¿es así aquí? Porquería. Aquí estoy, ¿qué quieres? Uy, ¿qué va a pasar acá? Sé breve, sí, que no tengo tiempo para perder con idiotas. La única idiota aquí eres tú. ¿Qué no entiendes que conmigo no se juega? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? No te hagas de inocente. Yo sé muy bien que escribiste sobre mí en el trabajo de ética. ¿No tienes pruebas? Sí, las tengo. Ah, sí. Claro, se me olvidaba que tu papi es un experto en conseguir pruebas chuecas. Están lejos o muy caras. No hables así de mi padre. Suéltame que me estás lastimando. Y esto apenas comienza. Suéltame. ¿Estás loco? Déjame. Toma, toma a ver que no te funcione más, perro. Pero no se ponga. ¡Suéltalo! ¡No, a Marcelino no le hagas! ¡Venga, Carlos! ¡Venga! Se me escapó. ¿Tú lo conoces, verdad? Claro que no. Yo la primera vez que veo ese escuinkle. No mientas. Le dijo Marcelino. Lo dijiste Marcelino. Quiere decir que tú lo conoces. No, yo no lo conozco. Le dije así como le pude haber dicho Chucho, Pancho, Pedro o lo que sea. No mientas. No te creo nada. Le partió la... Pues ese es tu problema. No, es tu problema. Y si no quieres que el director se entere de ese chamaco, más vale que hagas el trabajo de ética de nuevo. ¿Qué? Lo que escuchaste. Tienes media hora para hacerlo. Si no, el director se va a enterar de él. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oye, mi chiquín! Oye, ¿cómo se fue con lo de Roberto? Pues mejor de lo que yo esperaba. Le encontré su talón de Aquiles. Vale, no, ¿y cuál es? Ah, eso no importa. Bueno, lo que importa es que va a tener que repetir su trabajo de ética. ¡Bien! Uy, tú sí que eres malo, güey. Oye, ¿qué tal si festejamos con unas chelas y yo la invito? Claro que vamos a festejar, mi rey. Oye, ¿qué tal si se asustó? Pues sí. Oye, ¿por qué no me contaste que te encontraste con tu enamorada en el sótano? No, este... A ver, güey. Lo que pasa es que... Bueno, bueno, bueno. ¿Quién es la nena? Sácame ya. No, la neta prefiero mantener las cosas en secreto, güey, mientras... O sea, que están las cosas del todo. Pero, Tomás, somos brothers, ¿no? A mí me puedes decir. Sí, claro, güey. Nada más que hay que esperarnos un ratito. O sea, prefiero dejar las cosas más... Tomás, ¿soy o no tu mejor amigo? Vine. Sí, güey. Nada más que... O sea, hay que mantenerlo un poco más... Hasta acá. Espérame. Ya, hija, ya cálmate, neta, va a ser un hoyo en el piso. No puedo, no puedo, no puedo. Yo no sé si ese idiota lo lastimó... O si Marcelino huyó por susto, no sé. O sea, con ponerte así no ganas nada. Además, Marcelino no es tonto. Él sabe cuidar bien. Y ya va a regresar, hombre. Es que lo peor es que Diego lo vio. No, pues ahora sí que te tiene agarrada de lo... No, agarró de mis polainas, ¿eh? Yo me voy a entregar así de fácil. ¿Qué será este más estúpido, muñequita de por este? Ya, ya, ya. Buenas tardes, señoritas. Buenas tardes. Señorita, le traigo su trabajo de ética. Me comentó el joven Bustamante que le quería hacer unos cambios. ¿Es verdad? No voy a corregir el informe. Así está bien. El joven viejo me dijo que quería hacer unos cambios. Pues no sé qué tanto le habrá dicho el joven Diego, pero yo creo que más bien usted no entendió muy bien. Estoy harto de todas sus niñerías, ¿sabes? ¿Y eso? Ah, es bien. Que no se repita, por favor. Sí, sí. Por permiso. ¿Estás segura de lo que hiciste? Sí. ¿Estás nerviosa? Tengo miedo. Pero es lo que pienso y... me la tengo que jugar. Bueno, pero... ¿Y qué va a pasar con el niño? ¿Qué vas a decir? No sé. No sé. A ver, Tomás, ¿por qué no nos quieres decir quién es la chava, eh? Sí. No vuelvas a decir que es porque se lo prometiste, ¿ok? No puedo creer que te has vuelto tan mandilón, Tomás. La imagen que tiene atrás. Güey. Me da pena, güey. ¿Pero de qué? ¿Eh? ¿De qué? Pues nada más, güey. No tengo ganas de contarles, güey. Hasta más, por favor. Ya dinos. Sí. ¿Verdad? Sí, ya dinos. Pero dinos, Tomás. Diego, no manches, güey. Me acaban de arruinar. Diego, ya. Ya, güey, ya, güey. Me acaban de arruinar mi juego de ajedrez, no manches. Es Pilar, ¿ok? No escuché bien. Pilar. Pero si cuando fue a la reunión en mi casa, me armó un súper pancho. Pues me armó un súper pancho porque... porque es penosa, güey. Órale. Pues qué raro. La neta nunca... me imaginé que tú y Pilar... La neta no. O sea, güey, la neta, ella se cuida mucho. No le puede decir al director porque obviamente la va a regañar y a mí no me van a correr. Por favor, no le digan a nadie. Se puede armar un pancho muy fuerte. Tú tranquilo, brother. No le vamos a decir a nadie. Tranquilo. Señor Bustamante, ¿de qué me quiere ver usted la cara? ¿Por qué? Porque lo de la señorita Roberta Pardo no era cierto. No puede ser. Ella misma me lo dijo. No tiene nada que corregirle su trabajo. Que tengan buen día. Roberta me los va a pagar. Ella sabe con quién se está metiendo. Diego, déjame mi reino. Pasón. Gracias. Bueno, perdón, que... Miguel, ¿te acuerdas de la vez que...? ¿Qué pasó? ¿Aterriza, güey? ¿En qué piensas? Nada, en el partido de fútbol. Ah, pues a mí ni me metes en el equipo, ¿eh? Aparte que soy un tronco, se la pasan burlándose de mí. No te preocupes, ya vas a mejorar. A mí me choca que se vuelven de mí. ¿Qué? No, no, no. Qué bonitos. ¿Viste? Se están burlando. Eso, el grupito de baile no fue ninguna buena idea, ¿eh? ¿Qué? ¿Te molesta? Es que te... Su pelo. Valga. ¿Qué? No me gusta que estén burlando de mí. Mira, Nico, hay... Hay unas cosas que yo no entiendo de ti, neta. O sea, ¿qué te importa lo que estén opinando sus güeyes? Si quieres que las cosas cambien, tú eres el que tiene que cambiar. Y si no les gusta cómo eres, pues que se frieguen. Las cosas no cambien por qué no se lo propongan. Existe algo que es el mundo real. ¿Sabes cuál es el mundo real? Tú eres el mundo real. Tú mismo eres el mundo real. Ustedes son el mundo real. Convien en sí mismo. Ahí tienes el mundo real. Bueno... Oigan, ¿han visto unos güeyes que dicen que bailan super cookies? Son super hotísimos. Ay, me encanta. Uy, ahora que este le tiene bronca. Uy, ahora que este le va lejos. Es el chico en la hielo. Hielo. A ver, güey, si tienes algo que decir, pero dímelo en la cara.